Música Felicidades 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 5 años del colegio, a mí me da. 5.9 años. Estamos celebrando en los 59 años del colegio. Y Cláudio nació dentro de la celebración del colegio. Así que muchas gracias. Si no fuera llegando a ver, es la misma. ¡Ay, Cláudio! ¡Felicidades! Por eso vamos a celebrar la misa ahora. En el día de hoy, gracias por la vida. Nosotros estamos sobreviviendo. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? Por ese gran... En la oficina de Cláudio, la que hoy cumple, ¿verdad? Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los camarógrafos. ¡Felicidades! Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¡Felicidades! 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 Hoy damos gracias a Dios por el Colegio San Felipe Apóstol, por su 59 aniversario dando frutos, formando hombres y mujeres en valores e intelectualmente, como reza nuestro lema estudiante consciente, ciudadano ejemplar para Puerto Plata y la patria. También agradecemos a nuestro Padre Dios por los sacerdotes misioneros claretianos que tomaron la iniciativa de fundar esta prestigiosa institución educativa que tanto bien ha hecho. La liturgia de la palabra de este día nos invita a obedecer. Este camino de la obediencia, si no está el Espíritu de la gracia de Dios, se torna un poco incómodo. Y si no obedecemos al que Dios ha puesto al frente o de cabeza para dirigir una institución, nunca vamos a ver los frutos. Solo el obedecer obediente, el humilde, alcanza lo deseado, la vida eterna, ya que Cristo nos dio el ejemplo a pesar de ser Hijo de Dios. Esta celebración eucarística será presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Julio César Cornier, Obispo de Puerto Plata. Y con celebrada por los presbíteros, Padre Nelson Núñez, Director Administrativo del Colegio San Felipe Apóstol, Padre John Sánchez, y el Padre Osvaldo Cruz, Párroco de la Catedral. Puesto de pie y con el canto, recibimos a nuestros celebrantes. Hoy hemos venido a adorar tu nombre, hoy hemos venido a adorar tu nombre, adorarte Señor, adorarte Señor, adorarte Señor, adorarte a ti, adorarte Señor, adorarte a ti. Corazón y alma, venimos a darte, corazón y alma, venimos a darte, adorarte Señor, adorarte Señor, adorarte a ti. Adorarte Señor, adorarte Señor, adorarte a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Hoy damos gracias a Dios, 59 años de una institución dedicada a la educación. En este transcurrir, se han tenido logros, aportes a la vida personal de tantas personas que han pasado por sus aulas. Al dar gracias a Dios, también con humildad pedimos perdón. Y así nos preparamos a celebrar estos sagrados misterios. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oremos. Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor Lectura de la carta a los hebreos Cristo en los días de su vida mortal A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas Al que podía salvarlo de la muerte Cuando en angustia fue escuchado Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer Y llevando la consumación, se ha convertido para todos Los que le obedecen en autor de la salvación eterna Palabra de Dios Sálvame Señor por tu misericordia A ti Señor me acuerdo No quedé yo nunca defraudado Tú que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Sálvame Señor por tu misericordia Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sálvame Señor por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Sálvame Señor por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor por tu misericordia Qué bondad tan grande Señor Reservas para tus cielos Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos Sálvame Señor por tu misericordia Nos ponemos de pie para la proclamación En el Santo Evangelio Junto a ti Jesús rezaré En tus manos quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me quedaré Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el Padre y la Madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón lo bendijo diciendo a María, su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti una espada te traspasará el alma Palabra del Señor Pueden acomodarse Muy queridos hermanos todos En este 59 aniversario Del Colegio Parroquial San Felipe Apóstol En este día de hoy En que la Iglesia celebra la fiesta De la Virgen de los Dolores La Virgen Nos invita A entender El dolor Pero también como ella lo venció Y lo venció desde el amor La entrega de su Hijo La entrega del Hijo de Dios El sufrimiento Que conllevó Ese sufrimiento Llevado a cabo Desde la obediencia Al Padre Y en ese sufrimiento Encontró la razón De existir Pero también El cumplir la voluntad De Dios Y junto al camino De la cruz Estaba María Su madre Ella soportaba Todo Soportaba Todo con amor Y desde el amor Se unía A la redención Humana Jesús había dicho Nadie me quita la vida Yo entrego mi vida Y María ha vivido esta experiencia Del Redentor Una redención Fruto De un sacrificio Todo cuesta Sacrificio Y hoy damos Gracias a Dios Por 59 años De servicio Del Colegio San Felipe Apóstol Una institución Con una misión Educar Y educar Es una construcción Una construcción Que promueve El crecimiento Humano El crecimiento Espiritual El crecimiento Integral Y educar Es un acto De amor Tiene vocación A educar Al que tiene amor Por la educación Este amor Le lleva A dar la vida Es una tarea Y una misión Muy exigente Y más aún Ante la realidad Que vive El mundo De hoy Que va demandando Nuevos recursos Mejores recursos Mejores recursos Mejores recursos Adecuados recursos Una educación Que en los momentos actuales Está mucho más vinculada A la tarea de los padres Tarea Que pone a prueba La paciencia Porque educar El formar Tiene que estar armado De paciencia Esta paciencia Para lograr Que haya una armonía Un equilibrio En el ser humano Un equilibrio Una armonía En su personalidad Y una educación Que puede integrar valores Valores morales Valores espirituales Valores sociales Se ha dicho Que educar Es como una obra Artesanal Porque es Rescatar Desde las oscuridades Existente en el ser humano Para guiarlo Y conducirlo A un camino De cambio De luz En que el ser humano Vive ese crecimiento Armónico En su desarrollo Se ha dicho también Que educar Es un arte Es una Tarea noble Porque es Moldear A un ser humano Moldearlo Es como darle Belleza estética Darle forma A cada uno Y esto exige Conlleva Creatividad Amor Y mucha paciencia Por eso también Ser un educador Al mismo tiempo Va colaborando Con la misma creación De Dios Va a co-crear Y el colegio San Felipe Apóstol En esta tarea Y misión educativa Que tiene como meta El formar Estudiantes Conscientes Para que la sociedad Pueda tener Ciudadanos Ejemplares Hoy estamos Celebrando Estos 59 años 59 años En lo que se ha ganado Un buen nombre Un prestigio Una fama Fruto de los logros Logros Que no son para alimentar La vanidad Más bien Para fortalecer La conciencia De una educación Exigente Se educa bien Y se educa Para el bien Y que cada alumno Tenga un proyecto En su vida Que le lleve A integrar valores Y hábitos Que le hagan ser Mejores personas Son muchos Los alumnos Que al final De cada año Reciben el premio Por su rendimiento Por sus talentos Por su eficiencia Hoy Hacemos presente A cada persona Que ha sido parte De la historia De estos 59 años Que desde sus inicios Tuvieron la iniciativa Integrar un equipo De personas Que le dieron forma Que le dieron talante Que pudieron Hacer que la institución Educativa Sea una Educación Una Institución Que esté colocada En la valoración Que hoy se le tiene Felicitamos A todo el personal A todos los padres A todos los padres Alumnos A toda la familia San Felipe Que la celebración De estos 59 años Nos llene De alegría De gozo De esperanza Por el aporte Que hacemos A cada ser humano A cada persona Que asiste A sus aulas Felicidades A todos A esta familia San Felipe Apóstol Ponemos de pies Y presentamos Al Señor Nuestras plegarias Por la iglesia Extendida Por toda la tierra Para que el Espíritu Santo La fortalezca Y la guíe Junto a sus pastores Y así Siga dando Fruto de vida eterna Roguemos Al Señor Que rogamos Óyenos Por las autoridades Instituida por Dios Para que ejerzan Sus funciones Trabajando Para el bienestar De lo más necesitado Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestro colegio San Felipe Apóstol Para que siga formando Ciudadano crítico Y competitivo Inculcándole siempre Los valores Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Aquí reunidos A la escucha De tu palabra Para que el Señor Nos ayude A ser cristianos Auténticos Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Recibe Padre de bondad Las plegarias Que te hemos dirigido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Y en el vino Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor En su mesa Nos ha reunido Nos ha reunido y en el vino y paz, su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, recibe los dones y oraciones que ofrecemos a gloria de tu nombre. En esta fiesta de la Virgen María, a quien tú nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor es de con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda de ser una residencia encendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro mismo Julio César, que no hay quien preside esta celebración, y a todos los pastores que se cuidan de tu pueblo llevan a su presencia y amor a caridad. ¡Gracias! 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 Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de un mismo Padre, oremos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación y lídenos del mal, líbrenos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos un signo de paz. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo yo te entrego la paz que llevo en mi corazón. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo yo te entrego la paz que llevo en mi corazón. Recíbelas, recíbelas, esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recíbelas, recíbelas, esta es la paz que el mundo no te puede dar. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo yo te entrego la paz que llevo en mi corazón. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo yo te entrego la paz que llevo en mi corazón. Recíbelas, recíbelas, esta es la paz que el mundo no te puede dar. Esta es la paz que un bono te puede dar, decíbelas, recíbela, esta es la paz que un bono te puede dar. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros y a nos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Oh Cordero, Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del mundo, dichosos los llamados a la cena del mundo, dichosos los llamados a la cena del mundo. Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Soy mi rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Si tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a atorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea común. Para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos, después de recibir el sacramento de la eterna redención. Te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Se acomodan para unas palabras. Estamos en una breve experiencia acerca de su vivencia en el colegio. Estamos en una acercación, ¿verdad? Como tal, vamos a poner el entusiasmo, porque siempre es importante poder mantener el ánimo y el deseo de seguir adelante. Es parte de los valores que pudimos aprender en esa nuestra casa primera de estudio. Buenos días, de manera especial, a su excelencia reverendísima, monseñor Julio César Conel Amaro, nuestro obispo de la diócesis de Puerto Plata, y también de este obispado emana el Colegio San Felipe Apóstol. Al padre Nelson, al acompañante, a nuestra directora regional de educación, licenciada Rodríguez Adamilca, a nuestros directores pasados, a nuestros maestros, doña Socorro, Miriam, Grisel, también Janet Morales, Cuchi Guillén, entre muchos otros, que ahora peco de no nombrarlo por asunto de tiempo. Es para nosotros, en este momento, un regalo, el honor de hacer uso de la palabra, compartir con ustedes la celebración de este 59 aniversario del Colegio San Felipe. Y después, de unos cuantos añitos, más de 30 años, habiéndome despedido físicamente de esas aulas, rumbo a la vida adulta, cargada de deseo y aprendizaje, para continuar con nuestro desarrollo personal y profesional. Nos fuimos de esta, nuestra otra casa, que fue y sigue siendo la fuente entrañable de enseñanza. Y divertidos momentos, y vaya que fueron muy divertidos, donde las aulas, en cada uno de los cambios y recesos, se convertían en el ring de ya veneno, de relámpago Hernández y mucho más, porque así era nuestra promoción. Cada uno, cada uno, cada uno teníamos esa oportunidad de relacionarnos en otras vertientes, pero siempre fue muy divertido. Momentos también impregnados por la educación a la excelencia que tuvimos el privilegio de recibir. Para ninguno de nosotros, los egresados y los que hoy son estudiantes de esa institución, los años que pasamos y lo que hoy ustedes están pasando en el colegio, han sido en vano. Exhibimos con orgullo el distinguido sello de bachilleres del Colegio San Felipe. Se nos puso la simiente del valor espiritual, de la formación moral, cívica, del interés intelectual y de la apreciación del arte, del razonamiento artístico, cívico y crítico. Pero su esencia del quehacer educativo fue siendo y sigue siendo el Colegio San Felipe, un referente para la formación integral, no sólo del estudiante, sino de la familia y la propia sociedad. En estos tiempos de involución, la familia siente confianza y seguridad de que sus hijos e hijas sean parte de esta institución y eso no tiene precio. Y lo convierte al Colegio San Felipe en uno de esos buques insignias de la educación en la República Dominicana. Para mantener esas cualidades, a través de tanta historia, de tantas mutaciones sociales, culturales y políticas, se requiere de personas de una dirigencia responsable, comprometida, atenta a la realidad de cada tiempo, suficientemente flexibles como para aceptar con tolerancia el cambio y las nuevas ideas. Hoy, no sólo el Colegio, sino el mundo enfrenta cambios, grandes desafíos en tiempo de pandemia y los planes de seguir ya están previstos por el Colegio, porque se nos enseñó y se nos sigue enseñando, el no abandonar, sino de seguir, perseverar y saber que juntos los podemos lograr. Espero que con estas palabras expreso más que el sentir de muchos, pero quiero también acentuar que de mi promoción, la gran mayoría realizó una carrera profesional. En nuestro caso, aún con las limitaciones económicas de nuestra familia, recibiendo un apoyo social del colegio, pude desarrollar mis estudios, pero más allá de una carrera universitaria, logrando especializarme en materia de educación, psicología, consejería escolar y maestría a nivel nacional e internacional. En espacios laborales, a nivel de dirección de rehabilitación y educación, actualmente fungo como directora de integración juvenil, una institución dirigida a la educación de niños y niñas en alto riesgo psicosocial y conductas disruptivas. Y mi pasión, claro está, por la comunicación a través de nuestra empresa y programa televisivo, enlace con Yadira, en la producción y conducción, entre otros. Hoy no están muchos de nuestros maestros y maestras, pero todos están con nosotros en el corazón y en la emoción de este momento maestros pilares de una educación basada en valores que aún están sembrando en nuestros corazones esos consejos y esas exigencias que nos hicieron hacer mejores. También deseo decir algo, que sé que es conocido por muchos, pero siento que es importante expresar el significado de este colegio, que en su trayectoria de más de medio siglo ha mantenido el alto nivel educativo y por lo tanto muchos y muchas estudiantes y familias quisieran ser parte del mismo. Bueno, ya para cerrar, quiero expresar en nombre de muchos egresados del Colegio San Felipe y decirle que nuestra promoción que le llamamos en ese entonces no tenía nombre, pero buscamos un espacio después de los demás 30 años de unirnos en amor y amistad viniendo desde diferentes partes del mundo donde viven diferentes egresados y hacer un encuentro, un fin de semana, cargado de alegría, diversión, de recuerdo y también escenificando aquellos maestros como Doña Socorro cuando decía pero mira niño, mira niña, solamente de escuchar esa voz estamos alineados. y quisimos también volver a ponernos nuestros uniformes, hubiese querido en imágenes recrear esto, volvimos a pasar por una alfombra roja como en estos momentos. Hago señalamiento de esto porque el amor, la hermandad y la familiaridad nunca se deben perder. De hecho, recién terminamos ese encuentro de más de 30 años, ya somos padres, esposos, abuelos y abuelas y quisimos reencontrarnos de nuevo y fue de rumba, alegría y estamos camino a los 40 años cuando el colegio tenga 60. Así es que les invito a los que hoy terminan su promoción, que le ponen nombres lindísimos, en aquel entonces la nuestra no tenía, pero en ese reencuentro de más de 30 años le llamamos los Pichilingos y esa historia ustedes la tienen que investigar, el porqué. Muchas gracias en nombre de los egresados del Colegio San Felipe y nunca olvidamos nuestro lema, Estudiante Consciente, Ciudadano Ejemplar. Gracias. Invito a la hermana Neritza Riva, directora académica del colegio, a subir al altar que tendrá palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes. Bien decía San Pablo que en todo momento debemos mantener el espíritu vivo, y en ese momento nos llenamos de gozo y de alegría dando gracias a Dios por este 59 aniversario. Y al dar gracias a Dios es oportuno también agradecer a muchísimas personas que hoy están aquí, pero otras que no están acompañándonos, pero que han aportado gran parte de su vida para hacer posible la educación que desde siempre, desde sus inicios, el Colegio San Felipe ha brindado a esta hermosa provincia de Puerto Plata y a toda la República Dominicana. Quiero agradecer en nombre del colegio a la licenciada Milka por su presencia y cercanía al colegio durante todo este tiempo. De la misma manera es oportuno mencionar a los padres claretianos, no están entre nosotros en este momento, pero debemos dar gracias a Dios por esa congregación que dieron su vida y que marcaron la vida del pueblo de Puerto Plata. Para ello quiero que les brindemos un fuerte aplauso de agradecimiento. Así mismo, así mismo, recordar y también dar gracias, aunque no está en este momento con nosotros, no pudo estar, doña Elvia Miller, que fue la primera directora después de las hermanas religiosas que tuvieron durante muchos años, a doña Socorro que está aquí con nosotros, a doña Miriam también, que fue a quien conocí en mis inicios en el colegio. Gracias por el aporte invalorable que han dado con sus vidas al servicio de la educación en el colegio San Felipe. De la misma manera tenemos aquí entre nosotros a doña Janet Morales, maestra. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que, por su vida entregada en el colegio San Felipe. De la misma manera también a todo el equipo docente, entre ellas tenemos a Vermi, que es egresada del colegio, no está ahora con nosotros, pero también dio parte de su servicio en el colegio. Y a todo el personal docente que hoy tiene un gran reto, tiene un gran reto de seguir formando y cortando los valores que hacen que Puerto Plata pueda tener un estudiante consciente, ciudadano, ejemplar. Quiero también en este momento hacer mención a estas tres jóvenes que están hoy aquí en representación de la promoción TRADEN. Pónganse de pie porque en ustedes también se puede ver realizado el trabajo constante de nuestros maestros. El aplauso para ellas y en ellas a todos nuestros estudiantes del colegio San Felipe. Hay algunos más agresados que están por allá en Wilmer. El padre John también es agresado del colegio y está haciendo función como maestro también para él. Las gracias por su servicio. Y asimismo a la directora del Colegio San Martín de Porre, que también está aquí acompañándonos. Gracias por su presencia y también la acompaña una maestra. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias de verdad. Y también tenemos a Doña Elvia, una gran maestra. También para ella el aplauso caluroso. Porque ha marcado la vida de muchos que hemos estado allí en el colegio, que estamos en el colegio y sigue siendo estando presente. Gracias de verdad. Y es un reto, como decía hace unos segundos, es un reto que tenemos, seguir construyendo, seguir siendo signo de esperanza, seguir siendo un signo de fe en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Sin embargo, no estamos solos. Vamos de la mano de Dios y también de nuestra Madre, la Santísima Virgen, que hoy se nos presenta como modelo a seguir. Que Dios les bendiga a cada uno de manera especial y que podamos seguir siendo, aportando para que la República Dominicana tenga un ciudadano ejemplar. Feliz día para todos. Después de haber escuchado la palabra de la hermana Neritza, les invito a ponerse de pie para cantar el himno al colegio San Felipe Apóstol. ¡Gracias! 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 Y a todos los que han formado parte de la historia de estos 59 años! ¡Qué alegría escuchar el testimonio de una ex alumna, Yadira Polanco! ¡Qué ejemplo y testimonio para ver cómo la educación forma parte tan importante en el desarrollo, en el crecimiento de la persona, en la inserción en la vida social y ser un ente positivo y de apoyo para una mejor sociedad! ¡Gracias! 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 Señor. De voces se encuentran los aires de estudiantes. 59 años. ¿Quién lo diría? Y de esos 59, yo pasé en esos pasillos, en ese edificio, en esa institución, 45 años. Los mejores años de mi vida se los entregué a San Felipe Apóstol. Con alegría, con entusiasmo. Y doy gracias a Dios en este día, por todos esos años que pasé, donde conocí tanta gente, donde luché tanto y donde pasé tan buenos momentos. Doy gracias a Dios por esos 45 años. Gracias a este pueblo de Puerto Plata, por ese apoyo tremendo que nos dio durante todos los años. Gracias a la iglesia. Gracias a todos esos muchachos que hoy con tanto cariño me ven en la calle y me saludan. Gracias. Se me pregunta, ¿cómo me siento yo, después de haber trabajado tantos años en el Colegio San Felipe, como miembro de la Junta Proeducación Integral? Quiero decir que para mí fue un honor, una responsabilidad y una gran satisfacción el poder formar tantos jóvenes puertoplateños en los principios y valores de la Iglesia Católica, de los cristianos, porque hemos cosechado un gran número de estudiantes que se convirtieron en ciudadanos ejemplares. Como reza nuestro lema, estudiante consciente, ciudadanos ejemplares. Nosotros estamos felices del deber cumplido y agradecidos a los padres que nos permitieron educarlos en valores. Nosotros sentimos que hemos cumplido con nuestro deber. Agradecemos a la sociedad puertoplateña el que nos haya apoyado tan bien. Bendiciones para todos. Celebrar estos 59 años del Colegio San Felipe, para mí es un gran honor. Y haber pertenecido a esta institución, un gran honor, una labor entrañable. Soy de la primera promoción del Colegio 72-73, que además de ser egresada de la institución, permanecí en ella por 44 años, siendo docente, siendo de la parte también administrativa. Creo que durante todo este tiempo que estuvimos trabajando con la población puertoplateña, le entregamos no solamente el conocimiento que se requería en la época y en el tiempo que nos tocó, sino también que le dimos mucho amor. Trabajamos bastante los valores, los valores sociales, los valores familiares. Yo creo que en verdad haber pertenecido a esta institución fue una gran labor. Y de la que yo me siento hoy honrada, sumamente honrada. Y le doy gracias a Dios por haber pertenecido a ella. Muchas gracias. La labor del Colegio San Felipe durante estos 59 años ha sido extraordinaria, formando estudiantes conscientes, ciudadanos ejemplares en la población de Puerto Plaza. Es un honor para mí haber precedido a la señorita Lucrecia Reyes en el Departamento de Orientación y Psicología. Me honra ocupar su silla, su puesto. Para mí el hecho de poder trabajar con la detección de casos, de problemas de integración al trabajo de la escuela y buscarle correctivo a los casos en el colegio, realmente me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Estoy muy, muy contenta. Es una bendición de Dios el pertenecer al grupo de personas que trabajan arduamente para esta institución a través de los sanos. Nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de haber pertenecido a la familia sanfelipense. Nosotros somos la última promoción del Colegio San Felipe, llamada Tradema. Nosotros estamos en este colegio desde los 6 años y ha sido un placer haber pertenecido a la familia y haber estudiado aquí, ya que nos llena de satisfacción haber pertenecido a un colegio que nos brindó lo mejor de sí. Soy la profesora Elia Santo. Estoy evidentemente orgullosa de formar parte del personal del Colegio San Felipe. Estuve laborando por más de 40 años y estoy muy satisfecha de formar parte del Colegio San Felipe. Estoy agradecida, emocionada y muy contenta por participar hoy en la misa del Colegio San Felipe de estos 59 años. Gracias. Mi nombre es Nelson Rafael Núñez Cruz, director administrativo del Colegio San Felipe. Estamos contentos agradeciéndole al Señor por la oportunidad que nos da de poder celebrar este 59 aniversario de la fundación de nuestro colegio. Un colegio que ha ido aportando valores al pueblo de Puerto Plata, a la ciudad de Puerto Plata, creando ciudadanos conscientes, ciudadanos ejemplares, estudiantes conscientes. Agradecer a Dios por tanto que nos ha dado, pero agradecer también a tantos hombres y mujeres de ayer como de hoy, que han ido forjando valores en estos estudiantes. Agradecer a tantas personas, a tantas instituciones de esta ciudad de Puerto Plata, que han ido aportando a nuestro colegio como signo del agradecimiento. Un colegio que ha ido sembrando a este pueblo de Puerto Plata. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hoy nos encontramos en la Catedral San Felipe Apóstol, celebrando el 59 aniversario del Colegio San Felipe. Un colegio emblemático que a través de su trayectoria ha mostrado el crecimiento que pueden tener los y las estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hemos podido ver y ha demostrado a la sociedad que todavía se puede seguir educando en valores. Desde la dirección regional apoyamos los centros educativos de educación privada, porque fungen una función social muy importante. y además los valiosos aportes en materia educativa que realizan a nuestra sociedad. Hoy debe estar de fiesta la sociedad puertoplataña. Uno de sus centros más emblemáticos a través de la historia está de cumpleaños. Muchas felicidades, Colegio San Felipe. Enhorabuena. Y sigan contando con nosotros desde la dirección regional 11 de Educación, Puerto Plata. Para ser ciudadano ejemplar. Eres un San Felipe en colegio que con gran alegría llamará.